Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina de la Nantli. El día de hoy vamos a preparar un rico postre que se llama plátanos a la mantequilla. Bien rico, delicioso, fácil de preparar y económico. Para esto vamos a necesitar dos plátanos, más o menos de tamaño regular, ya de acuerdo a lo que ustedes encuentren. Vamos a necesitar dos cucharadas de mantequilla, un chorrito de aceite, crema, chocolate líquido y nuez picada. Bien, para comenzar vamos a partir los plátanos en cuatro partes. Miren, tan preciosos los plátanos. Vamos a partirlos en cuatro. Primero en una mitad y después en otra mitad, para que queden de esta manera. ¿Ya vieron? Al igual a la mitad. Ajá. Lo mismo vamos a hacer con el otro plátano. Para que más o menos esta porción sea para dos personas. Tentativamente. A la mitad y a la mitad y a la mitad. Bien como queda. Así es como debe de quedar. Todo. Muy bien, ¿ya vieron? Para esto vamos a poner a calentar una sartén, porque los vamos a freír precisamente con mantequilla. Bien, ya tenemos caliente la sartén. Vamos a utilizar un chorrito de aceite, únicamente un chorrito, para que nuestra mantequilla no se nos queme. Con una servilleta le vamos a ayudar extendiendo el aceite. Únicamente es para que no se nos queme la mantequilla. Ajá. Y le vamos a poner una cucharada de mantequilla. Ajá. Yo la tengo a fuego bajo, la llumbre. ¿Ya vieron? Y ya está derritiéndose nuestra mantequilla. Bien, bien, bien y a fuego bajo. Bien, bien así, no se va a quemar nuestra mantequilla. Ya que esté bien derretida, le vamos a agregar las mitades del plantón. Vean. Ajá. Así. Y los vamos a dorar. Ajá. Vean. Bien así. Por un lado y por el otro. Vean ya como se está dorando el plátano por un lado y igual del otro lado. Lo vemos. Y ya que vean como está doradito por los dos lados. Ajá. Igual. Igual. Bueno, ya lo apagamos y vamos a pasarlo a un estufla. Bien sabroso que huele esto. Ya nada más ponemos. Ajá. Hay que tener un poquito de cuidado porque son un poquito delicados. Se nos vayan a deshacer. Vean nada más que rico. Ajá. Ya están en nuestro plátano. Vean. Vean. Ahorita vienen las preparaciones. Bien. Vamos a ver. Le agregamos crema. A gusto, eh. Ahora sí que es aquí. Como ustedes quieran. Voy a agregarle cremita. Vean. Nada más. Otro poquito le ponemos nuestro chocolate líquido. Y le espolvoreamos nuestra nuez picada. Todo esto del chocolate, la crema y la nuez es al gusto. Y ahora pasamos a probarlos. Están calientitos, eh. Mmm. Están bien sabrosos. Mmm. Bien buenos. Sabrosos. Y fácil de preparar. Bien. Pues esto ha sido todo. Yo les invito a suscribirse, compartirlos, espero comentarios, un like y a prepararlos. Nos vemos para la próxima y gracias. y luego. ¡Muy. Gracias por ver el video.